Buenos días, nueva apertura alfista para nuestro IBEX 35 que supera el soporte de los 7.100 puntos. Abertis y Acerinos lideran la parte alta de las ganancias al rebotar más del 4% y 1,5% respectivamente. Los títulos de Arcer Ormital, por el contrario, retroceden más del 1% y Mediaset se deja un 0,7%. Este jueves varias de nuestras cotizadas han presentado resultados. Ya lo ha hecho, por ejemplo, el Banco Santander, cuyo beneficio ha caído un 24% en el primer trimestre del año, más allá de los 1.600 millones de euros. Repsol es también otro de los protagonistas de esta sesión, ya que el Senado argentino ha aprobado, tal y como era de esperar, por amplia mayoría el proyecto de ley para llevar a cabo la expropiación de YPF. Mientras esto ocurre en territorio nacional, en el resto de Europa se impone el tono mixto y en Asia el índice NK ha cerrado plano en los 9.561 puntos. Más información www.yp.es.gov.br